Es evidente que están utilizando lo de la violencia, magnificando, haciendo más grande lo que sucede, con propósitos políticos o politiqueros, por esta temporada, por la campaña. Pero hay que tenerle confianza a la gente. El pueblo de México, lo he dicho una mil veces, lo voy a seguir repitiendo, es mucha pieza. Es un pueblo muy consciente, muy politizado. Es de los pueblos más politizados del mundo. Por eso la gente está feliz. Está contenta, porque empleo pleno, buenos salarios y, sobre todo, lucidez, inteligencia, porque somos pueblo sabio. ¿Qué más podemos pedirle a la visa? Claro, hay que seguir transformando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!